Y arriba los garrobos y señor, las palmas, y a bailar todos y señor Yo mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera, a buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Porque a ti, ya nadie me quiere, porque yo soy pobrecito, porque a ti, ya nadie me quiere, porque yo soy pobrecito Por eso yo me voy a la frontera, a ver si hay allá, me conté un amorcito Por eso yo me voy a la frontera, a ver si hay allá, me conté un amorcito Roseto Quinterio, y Marcelito Quinterio, y Sindro Quinterio, sí señor, alraño el amor, sí, sí Yo mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera, a buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Yo mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera, a buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Porque a ti, ya nadie me quiere, porque yo soy pobrecito, porque a ti, ya nadie me quiere, porque yo soy pobrecito Por eso yo me voy a la frontera, a ver si hay allá, me conté un amorcito Por eso yo me voy a la frontera, a ver si hay allá, me conté un amorcito ¡Rompa! ¡Rompa! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Y arriba los garrones El agente, el charco de la puerta guerrero, mi amigo Alejandro de la Cruz, Arellanes y Señor Y arriba la estancia, Grande Guajana, el amigo Francisco ¡Puedo hacer Ricardo Hernández! ¡Ese pasito, eso! Y arriba el agente, el pecote, el pecote guerrero, sí señor ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y desde Cozoyoama, el hombre más mujeriego, Vicente Santiago Muévelo, 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 mu Vamos a mandar otro éxito de los primos de Huguetán Algo que está grabado en un disco en vivo allá en Los Cabos San Luis Y se llama La Tristeza de un Cumbiampero Suéltalo compadre El Cumbiamero era muy triste Porque su cumbiamerita se ha ido Y muy lástima saberte A Chombo y de su amor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor Que se acabe la cumbiam Si mi morena no vuelve Ay, ¿dónde serás? Ay, ¿cuándo vendrás? Mi hijita cumbiamerita Ay, ¿dónde serás? Ay, ¿cuándo vendrás? Pa' que me hagan mis penas Ay, ¿dónde serás? Ay, ¿cuándo vendrás? Mi hijita cumbiamerita Ay, ¿dónde serás? Ay, ¿cuándo vendrás? Que yo me muero sin ella Y arriba los novios, arriba los novios El cumbiamero está muy triste ¿Quién? Su cumbia de herida se ha ido Y dicen las que la han visto Llorando su pena amarga Porque ella con su garganta Se va a tomar a las barras Ay, ¿dónde serás? ¿Ay, cuándo vendrás? Milita cumbia de herida Ay, ¿dónde estarás? ¿Ay, cuándo vendrás? Que yo me muero sin ella Ay, ¿dónde estarás? ¿Ay, cuándo vendrás? Milita cumbia de herida Ay, ¿dónde estarás? ¿Ay, cuándo vendrás? Pa' que me hable de mis penas ¡Muébase! ¡Muébase, Yerox! ¡Sí! ¡Ese pasito! ¡Arriba del palajerero! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y la gente De Comandépetl Guerrero ¡Más se mueve! ¡El Comandita Belén! Y la familia Rodríguez De Quetzalapa Guerrero Al profesor de matemática Y el amigo ¡Y cómo se mueve la gente De Quetzalapa! Chicos Y vamos a seguir adelante Eso es todo Gente Santiago Arriba los novios Y la gente De Vista Hermosa Guerrero Charco de la puerta Y arriba Cerro de las Tablas Guerrero ¡Toda mi gente! A toda la familia Morales Y compadre Santiago ¡Luego a ese compadre Tino! ¡Eso! ¡Fue! ¡Y seguimos bailando! Rayitos de luna en mi vida, yo te canto con el corazón Rayitos de luna en mi vida, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Al amor correré y guararé, correré y guararé Correré y guararé, correré y guararé, correré y guararé Bajitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Bajitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Y arriba las palcas guerreros Y la gente del terrero, del terrero guerrero goleando La poza guerrero Y el profesor Abrelio Rodríguez Y ese pasito, mujeres Arriba Melchilla Guerrero Cómo se mueve Yaretsi y toda su ala ¡Ahora le priva! Y el primo Picho Fernández y toda su gente ¡Ahora Picho! ¡Picho aquí está Rita!